Bueno, y de aquí probablemente, acá está una entradita como de servicio, porque están trabajando. Y ya vamos a estar rentando la casa, muchachas. Ahorita venimos a, bueno, una a arreglar el tineco del vecino de abajo, que está tirando agua y ya le habíamos comentado y pues no hizo caso. Pero bueno, les platico, mi esposo no vive aquí en la casa con nosotros. Y ya llevamos aquí los contratos, es uno para él y uno para mí. O sea, los quise enseñar porque me estaban comentando que si cierra contrato y yo también le dije a mi esposo, no, o sea, hay que hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! Ya compramos macetitas para mis plantas y tierritas. También compramos estos en Coppel, son tres. Ahora sí ya vamos bien cargados, miren, allá. Esos y estos acá, están bien bonitas, miren. Entonces se las enseñó bien en la casa. Venían estos tres, es el grande, medianito y chiquito. Y yo los quiero para poner estas macetitas ahí, porque las tenía aquí afuera. Pero miren cómo van, se están quemando con el sol. Ya estuvimos llegando a la casa y perdón, ya ni las había saludado. Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, pásenle, pásenle a su casa. Y pues, miren, están bien bonitas. Es que fuimos a Coppel, aquí entró, nos fuimos a Coppel. Y ya nos entrogamos, nos endeudamos con una salita. Es un sofá y un sofá chiquito, son dos. Uno para esta pared y el chiquito para esta otra pared. Y están bien bonitos. Vamos a tratar de pagarlos pronto. Siempre sacamos así en Coppel y tratamos de dar de más el abono para terminar pronto, para otra cosa. Y pues así, ir amoblando la casa poco a poco. Y mire estas portamacetitas. Y estos sí nos los trajimos de una vez. Dejen, se los enseño bien a detalle. Ahora sí. La voy a poner aquí en la mediana. A ver cómo se mira. Y el sillón, muchachas. ¿A que no creen? ¿Qué color elegimos? Blanco. ¿Eh? En los camaradona. Ah, sí. Se mira los camaradona. Ya. No, no es blanco. Es un beige. Y a mí yo les había dicho que no quería beige, que me gustaba más como un gris por los niños. Pero las estas sillas que tenemos ahí en la cocina, no me las han hecho feas. Y dije, bueno, pues yo creo que sí va a durar. Ay. Ah, miren, apenas caben. Se ve bien bonito. ¿Qué es lo hacen? Se miraría bien bonita. Bueno, en mi cabeza. Así. Es ahí en la esquina. Aquí el silloncito. Y aquí el otro. Y el tapetito que tengo de Shein. Y pues el sillón que elegimos es en este tono, como un cafecito más o menos. Y dije, pues vamos a calarnos. Esperemos. Y sí. Yo había visto también dos grises que me habían gustado mucho. Y dije, ah, pues esos grises. Pero no estaban disponibles. Y estaba este otro beige que me había gustado desde un principio. Pero decía, ay, hijo de su. Es que tengo chiquillos. Pero digo, vamos a calarle, vamos a calarle. Y ya cuando vengan visitas que sean niños, pues pongo una cobijita o un cobertor para que no los vayan a manchar y todo. Y no verme así como que, ay, muy delicada. Pero sí para estarlos cuidando. Mi papá nos va a ayudar a cortar el pasto porque ya está bien grande el de atrás. El de enfrente está todo pelón, pero el de atrás y ya. Está así todo como se va la candona. Y quitamos las cortinas de los clóset. Nada más dejamos un panel. Y como la vamos a estar rentando, decimos, ay, no creo que se den cuenta que nada más está una. Porque sí nos hace falta. Miren. Déjenos enseñar. Se mira rara. Miren, en esta. Ahí es donde queremos poner esas cortinas. Este pasto es el que mi papá nos va a ayudar a cortar. Porque ya va bien grande, miren. Ya no se denota, este, pues las piedritas que yo tenía ahí. Así es como va y así es como está. Ahorita también le compramos una maceta a esta planta. Ya como tiene la raíz, miren. Pobrecita. Y la otra vez la regué y como que se la dio. Porque ya no cabe, está muy chiquita. Que ya hace hambre, muchachas. Ya son como las cuatro, ¿no? Miren, llegamos aquí. Ahí es una carnicería. Es un mercado. Está sobre esta avenida. Vamos a comprar las alitas. Listo, miren. Compramos de estas. Ya vienen preparadas, adobadas. Y, oh, están bien buenas. A mí me gustan mucho las alitas. Y a mi papá también me gustan mucho. A todos nos gustan mucho las alitas. El antes del pasto. Esto se ve bonito. Sí, no, ya estaba bien feo Ya le quedó bien bonito, miren Ya se ve más parejito, ¿verdad? Ya se fueron mis papás Y miren, ay, qué bonitas Ahorita plantaron estas Miren, esta le voy a quitar Unas hojitas, por ejemplo, esta que está quemada Miren, ya se está deshaciendo el tiro Ya nos vamos, vamos a ir a comprar cortineros Porque vamos a colocarle cortinas En la parte de allá arriba Ya el cuarto de los niños, pues, ya prácticamente Ya quedó, ya nada más nos faltaría El de nosotros y también El de la salita de televisión Quedaron bien blancas las cortinas Sí, estaban bien sucias Bueno, y ahora sí ya quedó el color bien bonito Y estas aquí no estaban manchadas para nada Pues ya, ya nos vamos Ah, y la deuda del copel Se me olvidaba mencionarles Porque me van a regañar muchachas Van a decir, no, ten deuda sale Esa deuda del copel Si pagas al mes, no te genera intereses Y ya te pasas el mes, sí Pero en la medida posible Pues vamos a tratar de pagar los sillones en ese mes Para que no nos genere interés Y pues nada más, este, sea como que un préstamo del mes Pues nada más, vámonos Ay, se va a ver bien bonita Y pues ya doblé las cortinas Para que no se me hagan tan así como arrugadas Para estarlas colocando ahorita Pero bueno, vámonos muchachas Vamos a comprar esos cortineritos De manera que se van a ver bien bonitos Ya llegamos No se crean, no hemos llegado Ya ven que este carro Bueno, al principio no sabíamos prender el aire acondicionado No sabíamos que se le tenía que apretar aquí Hasta que una vez mi cuñado se subió con nosotros Ay, y él nos dijo Es que se le hacía así Y pues ya andábamos, ya no a gusto Con el aire frillito Pero ahorita ya no jala Ya nada más avienta aire caliente Y hace mucho Ay, me bajó, ¿no? Sí, no, hazlo para atrás Ándale Todo mi telebreja El traigo está, siento de medirme Todo eso es mío Por los tickets Miramos un video Que puede que no jale el aire acondicionado Porque está sucio Y pues ahorita lo vamos a limpiar Y como venimos así Pues aquí en el camino Nos orillamos No crean que nos paramos ahí Dice mi esposo Le hace que limpiarlo de una vez Y yo, ah, pues Porque hace mucho calor Y así ya con el airecito Así está todo el camino Como están viendo ahorita Miren Puros arbolitos Está bonito Ándale Quiero ver más el malito Mira Todo el polvito que se fue Ya lo probamos el airecito Pero sí falta limpiarlo mejor Porque Si avienta medio Entonces sí ha de ser ese filtro No el de allá El switch Le hace falta dar la otra limpiadita ¿Verdad? Hola Ya estamos aquí en la tienda De Hondi Miren Este estoy viendo Este qué bonito Quiero ponerle a la pared así Todo quiero ¿Verdad? En el cuarto Y aquí venden Estos palitos Estoy viendo Ya ven que tengo una mesita En la En la parte de arriba Tengo una mesita que compré Se la compré una amiga Y es la base De puros palitos así pegados Y le digo a mi esposo Ah, yo la quiero Porque quiero una para abajo Para ponerla en la sala Pero más grande Porque la que tengo es chiquita Y le digo Mira, compro palitos así Y un pegamento Y yo la hago Ese va a ser nuestro próximo proyecto Miren Aquí venden todo tipo de palitos Pero queremos unos para las cortinas Pues más grandes Miren Están largos Y yo creo que uno gordito Para que no se vaya a pandear la cortina Ya Ya para quitar Esas cortinas Improvistas Y ahora sí ya con cortinas Pues normales Vamos a ver hasta dónde llegan Y a ver si Se alcanzan Porque sí está Bastante anchita esta pared ¿Saben qué también me falta? Que no he hecho Y he hecho mucha desidia Es acomodar todo mi maquillaje Y esto de aquí Esos son ¿Qué son? Zapatos De mi esposo Ahorita ya voy de acosto Pero sí Tengo muchas cosas Que ya quiero organizar bien Pero ya Ya que nos ponga el espejo Y ahora sí ya hacemos eso Mientras Enfóquense en las cortinas Y ahorita En lo que estamos Instalando las cortinas Les voy a contar Una anécdota Que nos estuvo pasando La vez pasada Vino una señora A repartir Volantes Que instalaban persianas A mí sinceramente Me gustan más las cortinas Después de lo que nos pasó Me encantan las cortinas Pero a mi esposo Sí le llamaban la atención Y él sí Bien preguntón Y como en cuanto Nos saldría Poner persianas En toda la casa Fue así la señora No, bien económico No se preocupen 40 mil pesitos Y yo No, casi se me salían Los ojos muchachas Y luego estoy bien ojona Ya mirarían ahí mi cara Y dije No, pues mejor me compro Un Chevy Un Nissan Tutsuro Una moto O algo Dije En vez de que persianas Sí están caras Yo nunca Pues no O sea Como que no me llamaban la atención Y no me llaman la atención Y después esto No Estas salieron gratis Yo las estuve cosiendo Pienso comprarme en un futuro Una máquina de coser Para hacer cortinas Para toda la casa Que sean largas Y pues sí No, no, no Carísimo Ustedes sí sabían En cuánto salen Esas cosas La verdad Yo no sabía Y me asusté Me asusté Porque sí se me hizo carito A ustedes ¿Qué les gustan más? ¿Las cortinas o las persianas? Voy a ir a asomarse A ver cómo se ve Miren Aquí le faltaron 35 centímetros En la parte de aquí abajo Y pues así es como Se miran ¿Saben qué? Me gustaría mucho Comprarme una máquina de coser Ya les había dicho Pero hacerle En esta parte Déjenme subir un poquito Esa partecita Ese dobladito Más ancho Para meterlo Así como que Esto de aquí Meterlo hasta acá Para que no se vea Esta partecita No sé si me dé a entender Pero sí Básicamente Esto más ancho Y ya le hago así Como que Le meto así Y ya aquí le pico Con un lápiz O con algo Para que se meta bien Así en el marquito De esta cosita Y ya no se miraría Y así parecería Como que está Flotando O algo así Miren Por fuera Así quedaron ¿Se ve bien? Estos de aquí Yo las puse Del lado bonito De la costura De la vista Para adentro Y dijo mi esposo O sea El bien fue aquí Afuera Pero no No se nota Mira Como mi costura Sí se cose Miren Suscríbanse Si quieren ver Cómo vamos Ay pues No digan nada Porque luego ya No va a querer Colgar cosas Miren Vamos a hacer Una mesita Como esta Me gustó mucho Esta yo la compré Es de segunda mano Pero pues Me la vendieron Y está prácticamente nueva Esta la mandó A hacer mi amiga Ella con un carpintero Y dije Ay pues se ven fáciles Y yo mire en pinteres Unas así Pero alargaditas Haz de cuenta Así Pero larguita Y aquí otro tubito De ese Y le digo a mi esposo Hay que hacer una Y dice Ándale ¿Saben qué nos falta? Acomodar esa plantita Esta Aquí Y compramos la otra macetita Es igual que las otras Pero es un poquito más chiquita Esa de ahí en medio Mira toda la raíz Pobrecita De aquí la estuvo amarrando Tenía esa varillita Porque se caía Y pues ya Ahí amarrada Se ve bien bonita Ahorita tenemos ahí muchas cosas Escalera Herramienta Todo Pero ya que quitemos todo Se va a ver bonito Y esa allá afuera Porque es venenosa Ya sé que es venenosa Me van a comentar Esa no Pero Ya no se come las plantas Y no Pues no Ya tenemos Como tres años Con ella Y no ha pasado a mayores Y esa pues ahí afuera Se ve bonita La tenemos desde que estaba Bien chiquita ¿Cómo la voy a tirar? Se ve bonita Moderna Siento yo que combina Muy bien con el piso Porque miren Es blanco Y las piedritas blancas Son las que resaltan Yo digo que sí combina Se ve muy bonito Y esta también La vamos a estar Acomodando Le compramos una macetita Más grande Porque la que tiene Ya cabe muy apenitas Pues ya ven Quedando más bonita La casa Cada vez Cada vez más Cada vez Cada vez más Gasto Pues va quedando más bonita Pero pues queda bonita Y luego no salimos Pues no Así que ustedes decían Ay, él andaba en el restaurante O así O de compras No sé, ¿no? Lo que les enseño Es cuando son videos patrocinados Por ejemplo De Shane De Temu De las lámparas Y cosas así Pero sí Y pues todo eso Es gracias a ustedes también Obviamente Esos patrocinios Sin ustedes Y no estarían mirando los videos Pues no Ni me pelarían Y así como que Ay, sabe quién sea esa Pero pues sí Muchísimas gracias a ustedes Y pues con su ayuda Va a quedar bien bonita esta casa Y ya no se va a ver Así como que tan pelona Ahí solo El departamento Se miraba así bien amontonado Y le decía a este Le digo Ay, no Es que tenemos muchas cosas Están un amontonadero Ay, miren Que estoy viendo Están un amontonadero Ahí está Mira Espérenme Para la más entidad chiquita Mira A ver si caben Ay, si caben Si se me gusta Verdad No 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 Miren, y ahora sí ya quedaron bien bonitas. Aquí todavía se ve estas tostaditas, pero ya después se las quito porque luego van a quedar muy pelonas. Ah, miren, me faltó acomodarle aquí el cortecito también de la esquina, pero pues ya quedaron mejor, ¿verdad? Y detrás de cámaras, muchachas, del video de la decoración de los niños. Para este punto ya lo habrán mirado en el canal, aquí les voy a dejar una pestañita por si gustan pasar a ver ese video. Voy a decorar el cuarto de los niños de los dos, y ahorita voy a aprovechar que está mi esposo para que me ayude a colgar todas las cosas. ¿Se queda bien ahí? ¿Ya lo pegaste? Es parte, muchachas, es parte de que se enseñen a valorar las cosas que hace uno por ellos, y pues que también ayuden. Toda la basura salió de ella, le digo, ándale, recoger esa basurita. Y a Gael también ya lo puse. Ay, me veo bien sucia. Ay, no, es pejora. Yo sí me bañé ayer. Pero es parte de que se enseñen como a valorar las cosas, a tener su cuarto limpio y todo. Y a Gael también ya lo puse que recogiera este cuarto, ya también recogió su cuarto. Y pues si quieren cuarto bonito, pues tienen que ayudarte perdido a recoger las cosillas que vayan saliendo ahí de polvo. Pero bueno, muchachas, yo creo que ya las miro mañana. Hoy ya es domingo, ya queremos relajarnos, ya estuvimos haciendo los pendientes que teníamos por hacer. Y ahorita pues ya nos vamos a relajar. Ya lo del cuarto de los niños ya lo voy a terminar en la semana. Que va a ser raro porque se van a hacer bolas, van a decir, lo miramos antes. Pero se lo subo en tales fechas porque como son videos en colaboración con Shane, pues sí, tengo que cumplir con un calendario. Y digo, ah, pues ahora les voy a grabar con un detrás de cámaras. Ya nos llegaron los sillones. Y mientras nosotros estamos aquí, lo bueno que están las camaritas y ya en la cámara estoy mirando que pues no se los lleven. Porque si no, pues nada más nos vamos a quedar como los chinitos. ¿Cómo? Milando. Nada más venimos al bañario mi esposo, yo y los niños. Así de rapidito, se nos ocurrió así de la nada. Ni trajimos para comer, ahorita nos vamos a ir y comemos allá. Pero sí, queremos venir un ratito a relajarnos. Y ya llegó, ahorita vamos a ver qué tal está la nueva salita. Ya sale un dinerito extra, como no queriendo, porque la casa ya la rentamos. Dejen quito esta porque sí, ya la tengo que quitar. Ahí esté, le va a estorbar a la persona que va a vivir aquí. Dejen en parejón porque voy a andar yo aquí. Estas pinzas están bien feas, miren, este tornillo se supone que se aprieta pero se cae. Dejen, dejen batalla con esta cosa. Y ya vamos a estar rentando la casa, muchachas. Ahorita venimos a, bueno, una a arreglar el tinaco del vecino de abajo, que está tirando agua y ya le habíamos comentado y pues no hizo caso. Y como la vamos a rentar, pues nosotros la vamos a estar, bueno, mi esposo va a estar arreglándolo. No, porque miren, se estaba empezando a hacer ahí anda arriba. Miren, esas manchas que se ven, estas de aquí, son las del tinaco, porque estaba haciéndose la humedad. Por eso también estuvo aquí, miren. ¿Se ven que le rezanamos? ¿Qué? Está todo mojado arriba. ¿Se lo ha cambiado? Ay, ni nos habían avisado ni nada. Vamos a ver esa vida, nos hubieran avisado. Mi esposo le dijo al vecino que le arreglara y le dijo, sí, no, sí, ya. Pero no nos habían avisado, pero todavía se está tirando agua. Ahí las voy a acomodar en las repisas porque quiero agarrar porque ya viene el muchacho. Nos hubiera avisado al señor de abajo, ya tenemos el flotador nuevo porque se le estaba tirando el agua. Y pues nos hubiera avisado, ya se da más compró el flotador y pues ahí nos va a quedar. Bueno, ahí lo guardamos para otra vez que se preocupe. Ya estuve vendiendo la lavadora, vine a tierra a quitarla y la lavadora, oye, la estufa. Vine a tierra a quitarla y pues ya salió lo bueno. Hay bien mucho tierra, yo no sé por qué se está toda la casa cerrada. Demasiada tierra. No tengo con qué juntarla. Ya buscó algo. Ya quedó ahí, barriguitos. Ahí está ya la tierrita. Miren, yo no sé por qué salió tanta tierra. Ya, pues ya sin la estufa. Esto también. Para llevárnoslo. Es que... Los niños están ahí en el carro mientras... Nada más vamos a hacer esto, ya nos vamos. Porque él estaba dormido. Pues yo creo que ya, muchachos. Papel ahí se lo dejaremos ya. Si lo tiran, pues ya. Déjenme ver si está limpio. Sí. Este también lo voy a sacar. No tengo... Ah, miren, con esta. Déjenme carlo a ver si puedo juntar la basurita de acá. A ver. A ver. Ya, esa cucaracha. Las de whisky siempre se salen. Es lo que le tapo, pero en el patio siempre batallamos con las cucarachas. Dejín. Agarro el trapeador. Y la escoba. Y pues, ya nos vamos. Ya no tarda el retero en llegar. Y así es como se va a estar quedando. Ya veremos esta casita dentro de un tiempo. Esperemos y sea un buen retero. Y dure muchos años, los que quieran. Para no estar batallando a cada rato de conseguir reenteros. Así se va a quedar el último tour. De acá. Esas son cosas que trajo mi esposo. Acaba de llegar de trabajar. Ahí está su mochila. Y pues, ya. Ahí está la casita. Dejen. Ah, falta poner focos. Miren. Todos los focos no los llevamos. Ahí los trae mi esposo. Él los compró ahí en su trabajo. El muchacho así nos preguntó. Oigan. ¿Y los focos? Y nosotros. Sabe. Se desaparecieron. Es que ya ven que. Pues en la otra casa no había ni un solo foco. Y nos los llevamos casi todos. Y dijimos. No. Pues ya así la rentábamos algo. Pues ya le ponemos su bebé. Ahora sí ya con focos. Este no, ojalá. Mira. Este no. Entonces apenas ocho. Cámbialo por el que nos llevamos a llevar. Ahí está. Ya. Nomás falta apretar nomás. Ya vamos para la casa. Venimos un ratito aquí con mi suegra. Porque el muchacho todavía no venía. Dice que andaba comprando productos de limpieza. Muchachas. Buena señal. Buena señal. Porque se iban a poner a limpiar todo. Y yo. Qué mejor. Y ya llevamos aquí los contratos. Es uno para él. Y uno para mí. Se los quise enseñar. Porque me estaban comentando. Que se hiciera contrato. Y yo también le dije a mi esposo. No sé qué hacer. Porque sí. Pues no. Yo no había pensado en eso. Hasta que leí todos sus comentarios. Muchísimas gracias a todas las que me dejan sus comentarios. En verdad que siempre me salvan la vida. Y pues ya. Llevamos esto. La primera vez que voy a usar el horno. Miren. Con tamales. Y saben que tenemos hormigas. Andamos atañando mucho con las hormiguitas. Con las asquelas. Algo así se les dice. Estaban en el refrigerador. Y traía una bolsa. Bien muchas hormiguitas. Y de ahí está una. Mira. Mira. Yo digo que no son malos. Así como. Pues ahorita se van a quemar. Y ya nomás se las quitan. Si fueran tecuejos o cucarachas o así. Eso sí. Ya me dieron asquillo. Pero son unas quelitas. ¿Ya se murió una hormiga? No. Pero aquí era. Ven a ver los tamales. Hay que comprar. ¿Quién los tamales? Ven. No sé. Estaban en el refrigerador. Miren. Todas esas son hormiguitas. Esas de las rojitas. Ay no. Hay que echarles veneno. ¿Dónde? Allí abajo de la silla. ¿Dónde? Allí. A ver. No peleen. Y pues ya vamos a desayunar. Y lo bueno. Que sí se murieron las hormigas. No. No hay pendiente. Salen así como que los cadáveres. Pero nada más lo hacemos así. Y ya está bueno. Dejen que comemos. No se rían. Bueno ríanse. Pero pues bueno. Rinde la carne. Dejo aquel. Y que nos roban. Y de aquí probablemente. Acá está una entradita como de servicio. Porque están trabajando. Y fíjense. Ahí en esta parte. Se mira manchadito. Y también aquí. Y pues están pintadas. O sea no tendría que estar esas manchas. Y aquí en esta parte. Se mira como sumido. Y ahí estaba la escalera. Se robaron una escalera. La de mi papá. No la había dejado. Porque hoy de hecho. Íbamos a poner una lámpara. Y no la alcanzamos. Está en la escalera. Y pues ahí está. Ya nada más la marca donde estaba. Y pues ahí se estuvieron brincando. Yo creo que fue en la madrugada. O en la noche. Porque nos dijo el. Al señor que cuida aquí la obra. Dijo que ayer en la noche andaban acá. Como tres viejos algo así. Pero no nos dimos cuenta. Hasta ahorita que nos dimos cuenta. Pues ya con la escalera más fácil va a robar. Y fíjense. En cuanto no teníamos abierto esto. Ya reporté. Porque pues. Está feo que está enrofando. Y pues ya salimos con deuda nosotros a mi papá. De pues pagarle su escalera. Porque es para su trabajo. Para hacer jardines. Anda ya checando. Luego como de repente el seba. Pues me da miedo yo aquí con los niños. Ahorita lo que vamos a hacer de pronto. Ya después vamos a tomar yo creo más medidas. Pero ahorita por lo pronto pues. La vamos a poner esta otra cámara. Una la habíamos puesto allá enfrente. Y esta otra la teníamos. Y pura desidia de no ponerla. Ese mismo día. Ese mismo día. Si la hubiéramos puesto ese mismo día. Ahorita estaba mi esposo. Pues se estaba poniendo a la cámara. Y a que no creen también. También le robaron. Ahí tenía su caja de herramientas. Todo. Todas las herramientas. Y son caras herramientas. O sea. ¿Cuántos se llevarían? Aquí nomás. Cuatro mil. La escalera nomás dale cuatro mil. Como diez mil pesos. No manches. Ay Dios. Y ahorita fui a decirles a los vecinos. Para que pues tengan cuidado. Ya ando configurando la cámara. Y miren. Ahí estaba. Esa línea de ahí. Es la de la escalera. Esta de acá. De la herramienta. Y ese un bote. Y dice mi esposo. Es que yo tenía la caja medio abierta. Porque unas cosas no cabían. Y entonces se llevaron ese bote. Para echar lo que no cabía ahí. ¿Y qué es eso? O sea. Como línea. Miren. No me acuerdo que era. Pero sí. Ahí se mira. La silueta de lo que quedó. Pero bueno. Les platico. Mi esposo no vive aquí en la casa con nosotros. Nosotros tenemos diez días que vivimos aquí. Y él yo creo como tres. Cuatro días. Viviendo aquí. Porque él trabaja afuera. La otra vez también me estuvieron comentando. Cuando le eché el lonche. Que me decían. Ale. ¿Por qué no echas los atunes? Ábrelos y prepárale el atún y así. Y no. Yo en mí nada más pensé. Porque la vez pasada. Cuando vivíamos en la otra casa. Que dije. No. Pues mi esposo. Él trabaja afuera. Así todo. Y no. No vive con nosotros. Que será. Como a la semana más o menos. Es cuando se quisieron meter. Y es cuando yo acababa de llegar de la casa con mi mamá. Y me metí a checar y todo. Y así de. No me cuelgues. Estaba marcándome. Pa. Y a ver si no se me. Pues sí. Se había quedado alguien. No sé. Y. Y pues sí me daba pendiente. Por eso me empezó a dar ansiedad. No les había contado. Así como todo. Porque me estuvieron comentando. No digas. Ale. Que vives sola. Porque se te pueden meter. Y saben que tú vives sola. Saben todo de tu vida por los videos. Así que no entres diciendo que vives sola. Y pues ya. No les había contado. Ya tendrá. Así. Que será como un año y medio. Más o menos. Ya tiene bastante tiempo. Y después les dije. No. Ya vive aquí. O sea. Sí. Regresó a trabajar aquí. Pero fue muy poquito. Que será como un mes. Más o menos. Y es cuando. Agarró un trabajo aquí. De unas casas. Que pudimos. A completar el enganche para esta casa. Porque todavía nos faltaba. Pues buen dinero. Pues un 10%. Y ya es cuando agarró este trabajito. Es cuando estuve aquí. Porque era una oportunidad. Súper buena. Y después se volvió a ir. Y ya. Anda ya. Y ahorita ya está así de regañándome. Ya ves. Ya no me voy a ir. Y yo. Estaba muy canijo. Si ya me dio miedo. Y yo. Este es domingo. Es fin de semana. Él viene sábado y domingo. Y entre semana de lunes a viernes. Pues yo vivo sola. Y pues sí. Así las cosas muchachas. Imagínense. Se querían meter. Porque dijo él. Dijo. Bueno. No dijo yo. Yo creo aquí. A nosotros nada más. Porque la casa está como muy vulnerable. Por así decirlo. De este lado. Pero no. Ya fui pregunté. Les digo. Fui pregunté acá. Más bien por avisarles. O sea. No les pregunté. Les avisé. Oigan. Mantenha cuidado. Porque me robaron. Y se llevaron una escalera grande. Que con esa. Pues ya va a ser muy fácil. Que se metan a sus casas. Por la parte de arriba. Para que estén pues bien listos. ¿Verdad? Y ya fui. Y le dije a esa señora. Y la señora. No. No sé. También se querían meter aquí. Y me faltan otros de acá. De avisarles. Porque están en la parte. De la calle. Y les voy a avisar. Porque pues también sí. Para que tengan cuidado. Y no digan. Ay mira. Que le habían robado. Y a esa señora. Ni siquiera fue para avisarnos. Para tener cuidado. O algo así. ¿Verdad? Y pues así. Nada más. Sillones. Ya ni. No dieron ganas de abrirlo. Nos estuvimos un buen rato. Sentados ahí en el patio. Tristeando. Y dice mi esposo. Pues ya hay que abrir los sillones. Nos hacía ilusión. Estábamos todos contentos. Ya ni modo. Nos pusimos a abrirlo. Ya no les estuve grabando. Platicando. Siento que no andaba con toda la actitud. Como me gusta andar. Y pues ya ni modo muchachas. Esperemos. Y esos rateros. Esas personas. Que se metieron a la casa. A robar. Pues que les rinda el dinero. Que lo hayan utilizado. Para algo bueno. Y no nada más. Para el vicio. Y pues ya. Diosito los bendiga. Y cada quien obra. Como quiere. Cada quien hace. Lo que le enseñaron. Lo que ocupa. Y pues ni modo. ¿Verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Y pues ahí les enseño. Un poquito la sala. Así la estuvimos acomodando. De mientras. Todavía no la acomodó bien. Ya lo estarán mirando. En los próximos días. Porque no andaba así. Como que muy de ánimo. Y pues así. Mientras la estuvimos dejando. Para verla. Así es como se mira el color. Nos pareció muy bonita. No sé ustedes qué opinen. Y pues bueno. Muchachas. Me despido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias por ver. Y por acompañarme. Les mando un fuerte abrazo. Y pues ánimo. Siempre pasan cosas buenas y malas. Y ni modo. Echarle ganas a la vida. Porque pues así está. Ni modo. ¿Qué le hacemos? Que tengan una excelente tarde. Y nos vemos en un siguiente video. Y nos vemos en un siguiente video.